Bienvenidos una vez más a una edición más de El Encorto. Esta vez tenemos un programa muy especial porque estamos celebrando los 10 años de League of Legends en la región, con LOLcito por siempre, entonces podemos decir que este es nuestro Encorto por siempre. ¿Qué se necesita como talento? ¿Qué buscas? ¿Cuáles son las cosas que te dicen sí por favor y las cosas que te dicen no tú no? Cada vez que llega un campeón, yo tal cual no me baso en que lleguen y me digan, oye, quiero un campeón, sino en lo que yo conozco de todos los días, en que sean actores de carrera, en que puedan soportar la carga del personaje, porque son personajes que tienen una historia muy pesada, muy compleja y que no es nada más que tengan una voz padre o bonita, sino que sean actores de verdad que puedan con el personaje. Ahí dijiste algo muy importante, Betsa, que es esta parte de la preparación que tiene que tener alguien que se quiere dedicar a esto. Y justo quiero contestar eso a muchos de las personas que nos están viendo, los jugadores que nos han preguntado yo qué tengo que hacer para dedicarme a esto, creo que el origen está en la actuación. Bueno, definitivamente yo creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos que ser actores, porque no es lo mismo, la gente piensa, ay, es muy fácil, están leyendo, no, no, estamos actuando. Y para darle la importancia a cada palabra que dices, o sea, es actuarlo desde el corazón, no nada más leerlo, mucha gente tiene esa idea. Inclusive como que los personajes se reflejan en sus personas, en sus físicos, en algunas veces. O sea, me encanta, por ejemplo, el hecho de que Leslie canta y pues si hay algo que hace Serafina es cantar, ¿no? Desde ahí empieza la conexión. Yo creo que Briar podría tener un look muy parecido al que tiene Lulu, ¿no? Y eso es algo que se refleja. Y ni hablemos de la barba de Pantheon y de la... Pero eso es algo que a mí me parece como muy curioso de cómo el perro se parece a su dueño, ¿no? Este, siempre hay una característica que te puede llevar a que, claro, es que se parece. Hay, hay este, hay momentos cuando grabamos y me pasó con Pantheon, que de pronto te dice frases que casan en el momento que tú estás, este, hacen sinergia, ¿no? Con tu energía, con tu, no sé, con tu estado de ánimo. Creo que eso es lo que hace tan complicado de pronto esta especialidad. Que en teatro, en cine, en tele, tenemos la posibilidad de estudiar, analizar texto, analizar personaje, analizar cómo se desarrolla, ¿no? Aquí tenemos que ir muy de la mano con nuestra directora, también con Brujo, para entender al personaje en 10 minutos, que te lo expliquen, entender su psicología, analizarla, hacerla propia y vámonos. ¿Qué sienten ustedes que conecta de ustedes con el personaje que hicieron y que no? Bueno, yo en lo personal, pues sí, llegué con el director. En esa época no estabas tú, ¿verdad, Betsa? No. Ok. Y me dieron todo. La alogarsa, creo. Era la alogarsa. Y me dieron, me dijo, mi, tu personaje es así, 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 así. Ok. Lo agarré y cuando la empecé a oír en inglés, porque como decía Eric, tenemos una guía en inglés, pues en ese momento le vas dando forma al personaje. No es que la copies, ni mucho menos, pero sí más o menos dices, ah, por ahí es la cosa, ¿no? En lo personal me ha dado mucha satisfacción porque, pues hay muchos fans, ¿no? Con Camil y se queda uno sorprendida de que dices, híjole, nunca me imaginé cuando hice este personaje que iba a pasar todo este boom, ¿no? Que pasó. No, bueno, justo quería decir, yo, o sea, como pan y empanadero, porque aquí soy, ¿no? No, mira, en mi caso hay una frase de Pantheon que dice, que dice, no me temen por ser un dios, me temen por ser un hombre. Y esa, yo la rescato mucho, no en el hecho de hombre como masculino, sino en el hecho de soy mortal. Y entonces no me temen por que yo sea magnificente y tenga el poder de hacer lo que yo quiera, sino porque siendo mortal he llegado a ser más que los dioses. Entonces, esa filosofía que está escondida detrás de una frase tan pequeña, a mí me resuena mucho porque es hacerte saber que eres capaz de hacer lo que quieras y no necesitas ser un dios, no necesitas haber nacido con talento, la disciplina, la constancia. Y el que quieras hacer las cosas, te puede llevar al monte Targón. Y bueno, con Seraphine, Beto Castillo fue el que me llamó a la prueba. Y creo que las propuestas de Beto Castillo justamente fueron una cantante. Y tiene este tono de alguien muy enérgico y muy feliz y muy pop princess. Entonces me costó mucho trabajo ser Seraphine. Algo que me encanta de Briar y que creo que me hizo conectar, y creo que con lo que todos podríamos conectar con ese personaje, siempre todos tenemos esa parte muy escondida, muy guardada. Y a Briar no le da miedo exponerla. Ella es ella en el momento en que tiene que serlo, cuando llega a ser necesario. Porque sí, definitivamente está sometida, tiene estas cuestiones de que no la dejan, pero siempre está peleando con esta ambivalencia de puedo, no puedo, me muevo por acá, ¿qué? ¿Por dónde? ¿No? Y creo que es algo que todos los seres humanos tenemos. Justo cuando Morgana llegó a mi vida, yo acababa de perder a mi mamá. Y dentro de su historia, ella pierde a su madre y a su hermana. Y sus líneas, muchas de sus líneas son sobre volver a valorar, ¿no? Tiene unas frases que me duelen y que en el momento de grabarlas, yo estaba llorando y le consta a Brujo que se me cortaba la voz como ahorita. Sus líneas de, no te atrevas a abandonarme. Yo se las estaba diciendo a alguien, pero desde Betsabeo, o sea, si yo les dijera que yo la actué, la verdad es que te mentiría. No sé si la gente tal vez conecta con ella, porque yo me deshice en ella. Este personaje junto con el Tigre Brom y Morgana Llorona son los únicos que tienen líneas originales para la región. Son aspectos que salieron con líneas exclusivas, también con doblaje exclusivo. Y pues sí, queremos mucho a nuestra Morgana, a nuestra Lloronita. Oye, Mariano, bueno, les quiero contar, fíjense que la primera vez que yo escuché LOL, que obviamente no sabía bien que era un videojuego ni nada, entonces yo pensé que venía como con este meme de LOL, de Laughing Out Loud, y entonces cuando me invitaron a grabar yo dije, bueno, pues es de comedia o una cosa así, ¿no? ¿Cómo lo vimos? Pero bueno, ya luego ya me enteré que no y tal. Pero hace rato me estabas contando de LOLcito y de los 10 años, y a ver, ¿por qué le pusieron LOLcito? Es Laughing Out Loud en Chiquito. Te rías poco. Esa es la que me dice poquito. Excelente forma de abordar el siguiente tema, que es justamente esto que estamos haciendo por acá, que es la celebración de los 10 años de League of Legends en Latinoamérica. Nosotros sabíamos que este año se cumplían 10 años con el juego en nuestra región. El juego ya es más viejo que 10 años, el juego tiene un par de años más que los 10 que nosotros cumplimos aquí. Si hay alguien que ha formado parte de estos 10 años en esta oficina y que además es un orgullo tenerlo aquí, ya lo dije, y trabajar con él, es el brujo, ¿no? Él nos puede hablar desde el principio, desde cómo se visualizaba el que existiera la región de la TAM y por qué. Precisamente era la idea de juega en tu idioma, ¿no? O sea, juega, pero primero juega, ¿no? O sea, necesitábamos tener la infraestructura para que se pudiera jugar, porque antes pues tenías que jugar en otros servidores hace 10 años, tenías que jugar con una enorme cantidad de latencia, era imposible jugar, ¿no? Y en tu idioma, para hablar de en tu idioma es no solo escucharlo en español, sino venir aquí a Latinoamérica, tener oficinas en Latinoamérica, para crear contenido, para crear estas conexiones que necesitábamos con la comunidad. Y es eso, eso fue el espíritu hace, yo entré hace 10 años, poquito más de 10 años a Riot Games, y originalmente grabamos como unos 40, 50 personajes que eran los que había en aquel momento. Más televisión eran 40, creo, ¿no? ¡Guau! Sí, sí, exacto. De hecho, cuando yo, cuando grabamos ya había más, había como unos 80, por ahí, algo así. ¡Guau! Y ahorita, ¿cuántos personajes tenemos? Ya perdí la cuenta, o sea, ya tenemos el doble de eso, unos 160. ¡Más de 150! ¡Más de 150! Ya no sé cuantos personajes tenemos, tengo muchos personajes. Y en cada uno de ellos, desde su mera concepción, pues es crear personajes únicos, que se sientan únicos, porque sabemos que la experiencia de escoger un personaje y de llevarlo al campo de batalla, pues tiene que sentirse único. Una de las cosas que a mí más me hacían sentido en cuanto empezamos a pensar en planear esta celebración era también un argumento de que esta es una comunidad que triunfa, ¿no? Que es una comunidad que tiene un futuro increíble y que existen un millón de posibilidades en el futuro de las cuales deberíamos estar orgullosos y nos deberían de hacer estar unidos cada vez más, ¿no? Y eso es parte de por qué sale el por siempre, porque ahorita ya no importan los 10 años que pasaron, si importan, importan muchísimo, porque el brujo construyó y ustedes han estado ahí. Pero a lo que voy es, esta no es una celebración de nostalgia, esto es una celebración de emoción, ¿no? De que por fin sucedieron esos primeros 10 años que nos consagran como algo que va a estar aquí por siempre. Yo que trabajo con el lenguaje, a mí me ha parecido una experiencia increíble ver cómo el lenguaje de League of Legends, o sea, surge de ustedes, de los jugadores, surge de allá. Entonces, los memes que hacen, los comentarios, todo lo que ustedes hacen, nosotros tratamos de traerlo hacia acá, ¿no? Entonces, sigan haciendo eso, sigan queriéndolo, sigan dándonos material para nosotros también poder devolvérselos en experiencias que sean increíbles para todos. Bueno, en el corto siempre tenemos una sección un poquito más de divertida, de compresión le llamamos, ¿no? Para que aprovechemos que tenemos a gente tan talentosa como ustedes y le podamos enseñar a la gente el rango que pueden tener, ¿no? Y en esta ocasión, aprovechando que los tenemos a todos ustedes y que no estábamos preparados, el chiste de esto es que un color de los papeles implica el que ustedes hagan con la voz de su personaje una línea de otro campeón de los que están aquí presentes. Ok. Otro de los papeles lo que implica es que ustedes, sin ponerse en papel de ningún personaje, tomen el personaje de alguien de los que está aquí, que definitivamente no será el suyo. Ojalá te toque hacer ser afín. Ojalá. ¿Viene, Briar? Yo la tengo muy fresca. Ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Este es que con tu voz de Serafín, digas esto. Ok. Si puedo saborear por la nariz, ¿por qué no puedo comer por la nariz? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Dá, dá! ¡Bravo, bravo! Solo dice, interpreta a Pantheon. ¡Ajá! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Dá, dame! El arte de la guerra es escuchar el latido de tu corazón. ¡Ay! ¡Es que me encanta el pan! Oye, sí. Y la guerra. ¿Recuerdas que cuando éramos niñas, deseábamos juntas, paseábamos juntas por el bosque? Y entonces, este es con la voz de Pantheon. Ajá. Imitaría lo que dice Camille. Ok. Frase de Camille. Ok. Una frase. Este está muy fácil, dice, no todos los perros van al cielo. Y si van, no serán dioses, solo serán perros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Oigan, bueno, pues creo que la hemos pasado muy bien. De verdad, mil gracias por estar aquí. Ustedes hoy nos acompañan a celebrar esto y representan mucho más que nada más los campeones que les ha tocado ser ustedes, ¿no? Representan el trabajo de 10 años que se ha estado haciendo por llevar este juego a los jugadores en su idioma. Chavos, chavas, sigan, sigan mandando, creando memes, creando esta comunidad excelente. Gracias por darnos todo ese material, como lo dije antes, y pues vamos a seguir dando nuestro mejor esfuerzo, a seguir buscando a las personas más talentosas para crear estos personajes y darles estos personajes que disfrutamos tanto. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los jugadores y recuerden que mientras ustedes estén aquí, Lolcito vivirá por siempre. Lolcito por siempre.